hola y bienvenidos a su canal bs learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza anímate a plastificar tus telas para elaborar unas bellas poncetias en esta navidad y requiere lo siguiente moldes de flor poncetia tela de yute o arpillera o saco o costalillo cantidad necesaria cinta rústica navideña cantidad necesaria tela de pañal legaza y o similar cantidad necesaria soguilla blondas o puntillas cola sintética y silicona líquida espátula o pincel o palito de helado tijera lápiz o color o lapicero cascabeles hilo aguja bolsa plástica alambre delgado base cerámica o similar ramas de árbol navideño tergopor botellas de vidrio te va a encantar empezamos para realizar estas poncetias navideñas rústicas lo que vamos a hacer primero es vamos a plastificar o engomar nuestras telas la tela de arpillera o yute como la conocemos acá en mi país también se conoce como tela de saco costalilla viene en color natural y también viene de colores ustedes pueden elegir si lo quieren en color natural o de colores la tela de gasa de algodón que se utiliza para los pañales de los bebés o también puede ser la tela tipo lienzo que se usa para los atriles para los cuadros para pintar eso también pueden ustedes emplear lo que vamos a hacer es lo siguiente con cola sintética la cola blanca es colar que se puede conseguir en cualquier librería y con la ayuda bueno en este caso yo tengo estas pinceles que son de plástico que los uso para pintar pero en caso ustedes no los tengan pueden emplear también un cuchillo que no tenga filo o también puede ser palito de helados o alguna otra espátula que ustedes tengan que no la tengan en uso pueden emplear para aplicar y realizar esta técnica lo que vamos a hacer es ustedes se apoyan sobre una bolsa plástica colocan el retazo de tela que ustedes van a emplear el tamaño puede variar y en este caso lo estoy haciendo en tamaños mucho más pequeños para que ustedes lo puedan ver y lo que vamos a hacer es la cola sintética ubican la tela sobre su base y empiezan a aplicar directamente no tiene que tener ningún tratamiento la tela ni nada directamente ustedes aplican la cola vinílica sobre la tela y la esparcen que llene bien cada uno de los orificios por lo general esta tela lo tiene así es pueden ver es lo que ustedes tienen que hacer esparcen bien y esto tiene que cubrir todo el pedazo de tela yute o arpillera que empleen acá este es mucho más fácil al momento de aplicar la cola sintética porque esta tela es un poco más gruesa entonces es más fácil de desplazar en cambio esta tela ser mucho más delgada van a ver la diferencia pero el procedimiento es el mismo igual apliquen pero al ser tan delgada y tan suave suele moverse entonces ustedes tienen que apoyarse de la otra mano para que puedan sujetar bien la tela y no se les mueva igual también van agregando la cola sintética porque miren mueven todo porque esta tela no es muy rígida que diga sujeten acá con las manos para que puedan esparcir el pegamento es la única diferencia que tiene en ambas telas es igual la tienen que cubrir muy bien esto en ambas telas tiene que cubrir totalmente y luego lo tienen que dejar secar de un día para otro no esperen acelerar el proceso yo les recomiendo mejor que los deje puede también apoyarse con la secadora pero les recomiendo que mejor la dejen secar de un día para otro y ahora vamos con el siguiente paso luego que hayan dejado hayan transcurrido las 24 horas de que hayan aplicado el pegamento la cola sintética en su tela lo que van a hacer así va a quedar una vez seco queda la tela tanto de yute como en el pañal lo que vamos a hacer es desprenderla y tiene una película queda un poco más sólida al igual que el pañal y luego esto es lo que nos va a servir para crear nuestras flores navideñas aquí tengo los moldes de mi flor navideña poncetia estos moldes los voy a publicar en nuestras redes sociales ustedes lo pueden descargar y lo imprimen y lo pasan en un cartón para que les sirva de molde para que puedan realizar sus flores navideñas lo que vamos a hacer es calcar cada uno de nuestros moldes los ubican yo estoy ayudando de un lapicero pero ustedes pueden emplear color o lápiz esto es para que ustedes lo puedan ver esto es para que ustedes lo puedan ver esto es para que ustedes lo puedan ver el molde mediano lo voy a calcar sobre la tela de gas una vez que ustedes hayan transferido el diseño yo he empleado estos dos tonos de tela porque mis flores van a... voy a combinarlas tanto en yute como en gasa ustedes también pueden hacer eso pueden emplear también con tela de yute de color ahora lo que voy a hacer es cortarlos para luego armarlas yo les recomiendo que por favor no pretendan calcar las flores cortar la tela y engomarlas porque se les va a desarmar todas sus flores sigan este paso de engomar la pieza de tela para luego calcarlas y cortar va a ser mucho mejor y así vamos cortando todas nuestras flores aquí están nuestros tres tamaños las voy a combinar así la de yute, el centro de gasa y el centro de yute para el armado de estas flores es el siguiente yo como centro de gasa flor he elegido estos cascabeles por lo general venden otro tipo de centro para flores ya establecidos en el rubro de lo que es la costura pero yo he obviado eso y he decidido colocarles a todas un cascabel que es muy típico de estas fechas navideñas lo que vamos a hacer es coserlos los tres tamaños de flores los voy a coser los coloco de maneras intercaladas yute, pañal de gasa y yute nuevamente hilo, aguja, color blanco, un nudo, paso e inserto el cascabel al centro y lo sujeto y así le doy unas tres vueltas para que quede bien sujeto al centro para luego darle movimiento a todos los pétalos le doy tres pasadas y listo aquí ya tenemos nuestra flor armada lo bueno de esta técnica al momento de engomar nuestra tela es que nosotros podemos presionar, darle forma a los pétalos movimiento se le puede dar también a los pétalos y se queda de esa forma rígida yo les estoy dando movimiento hacia afuera también pueden hacer este tipo de movimiento también doblando hacia la mitad cada pétalo es una forma es una forma como también ustedes pueden presionar hacia el centro y la flor agarra también otro tipo de movimiento son varias formas que uno puede ir amoldando cada uno de los pétalos eso va a depender del gusto de cada uno de ustedes que quiere para darle a sus flores y eso lo tienen que hacer con cada uno de las flores que ustedes elijan para su arreglo aquí yo le doy otra opción que he intercalado no solamente el yute sino que en grande emplee la tela de pañal al centro de tamaño mediano el yute y la más pequeña también en la tela de gaza o de pañal y también les he cosido en cascabela ambas las voy a ubicar en mi centro de mesa luego con alambre otro detalle también que complementa mi arreglo es con blondas o puntillas hice esta pequeña flor alambre lo forré con soguilla son detalles también que combinan muy bien tanto la cinta rústica con la blonda a la vez les explico como realicé aquí el centro de mesa reciclé esta maceta de cerámica en color marrón la forré con estas cintas navideñas que se están usando mucho ahora que están en toda moda lo que es las cintas rústicas con blonda o puntilla y las flores en yute y en arpillera vienen con mucha fuerza por estas fiestas de fin de año en lo que es decoración como les sigo explicando vestí la maceta la base de cerámica con esta cinta rústica hice un lazo simple y le coloqué un copo de nieve en mdf o tropan que son las figuras láser que eso también las encuentran en cualquier librería o centro de manualidades y coloqué telgopor en el interior reciclé mis ramas de un árbol las recorté todas las ramas las he insertado dentro del telgopor y les he pegado estas flores que acabamos de realizar estas flores engomadas ahora voy a pegar una de ellas unas les he agregado esta soguilla como detalle en el reverso acá coloqué las ramitas que ya les expliqué en blonda y alambre y soguilla también decoré dos botellas que complementan mi decoración navideña rústica con las cintas navideñas soguilla y también les he pegado las poncetias combinadas en yute ahora con silicona líquida y es un pegamento muy bueno voy a aplicar acá en las ramas directo solamente acá en las ramas si ustedes desean o también en la flor si no tienen la silicona líquida pueden también usar el pegamento instantáneo colocamos la flor que acabamos de hacer presionamos un poco acá si ustedes también desean pueden también un poco presionar los pétalos darle movimiento y así lo dejan acá podemos colocar otra acá creo sí aquí una más colocamos pegamento colocamos acá otra poncetia presionamos un poco y ahí quedó espero que les guste háganlo es muy fácil sencilla de hacer pueden emplear otro tipo de telas que también contengan algodón para que puedan comar y puedan realizar sus flores navideñas agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias